¿Qué es la petición de los taxistas? 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 No, tenemos que hacerlo esta semana. Yo transmitiré el mensaje para que el señor alcalde disponga lo pertinente y podamos hacerlo de aquí al jueves, antes del jueves, tener ya la mesa para poder hablar con ellos. ¿Se tocó el tema de los semáforos? ¿Se tocó el tema relacionado con las vías? Sí, no hablamos temas ahorita porque ellos quieren que haya la mesa ya general. Yo les decía a ellos que es importante conocer de pronto cuáles son algunas de las peticiones para nosotros ya ir con argumentos. Sí, sí. Ustedes saben que desafortunadamente el tránsito municipal no hay. En el caso del municipio de Arauca está en cabeza del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte. Ellos tienen bajo su administración y su tutela la policía de tránsito o el manejo de tránsito en las vías de la ciudad y el tema de los semáforos. Entonces, pues seguramente con ellos tendremos unas reuniones para precisar la información y darles a ellos datos concretos.